Bienvenidos al ciclo de entrevistas de la séptima edición de El Viaje de Tiempo de Seguros. Continuamos esta serie de entrevistas que tienen que ver con la séptima edición de El Viaje de Tiempo de Seguros y hoy nos vamos a meter con un tema que siempre es de interés del productor de seguros. ¿Y por qué es de interés? Porque justamente de alguna manera es el alma mater de la profesión, los siniestros, la atención de los mismos y en la liquidación de siniestros actúan los conocidos y queridos, por muchos colegas, liquidadores de siniestros y hoy estamos con uno muy conocido de plaza, una persona con larga trayectoria, presidente de la Asociación de Liquidadores, se trata del arquitecto Alberto Durán que es titular además del estudio Montserrat de liquidaciones. Buen día Alberto, gracias por participar de este Zoom con Tiempo de Seguros. Al contrario, buen día Marcelo, buen día a tu audiencia y un placer siempre estar con ustedes. Hoy no te tenemos por la radio, te tenemos acá en el Zoom y quisiera así, como son distintas audiencias, que empecemos charlando acerca de cómo comienza o cómo es un proceso de liquidación desde el momento en que a vos te llega una designación por parte de la compañía. Bueno, mira, eso arranca como toda la gente sabe o los productores de seguro tienen claro, a partir de la denuncia del siniestro que hace el asegurado, la compañía la recibe, verifica por supuesto que la cobertura financiera esté operativa, que no haya inconveniente, que el siniestro denunciado tenga encuadre, con cargo alguna cobertura que tenga la póliza, o sea, si es un incendio y tiene una póliza de robo, obviamente que le va a decir que no. Pero si es así, a priori lo ve que va a estar encuadrado, lo deriva un estudio liquidador. Esto en la medida que el siniestro se presuma que tenga cierta entidad, porque hoy en día sabemos que las compañías se están liquidando mucho por administración, es decir, los siniestros chicos no los tercerizan, realmente los van liquidando ellos. Pero bueno, ponen dentro de lo que es la mecánica vital nuestra, cuando se producen siniestros de alguna importancia, la compañía te deriva el caso, te manda la póliza, te da los antecedentes, la denuncia, etc. Y automáticamente uno ya tiene que contactar con el asegurado, tenés plazos, hay 24 horas, 48, tenés que preinformar para que la compañía reserve una vez que vos hablaste con el asegurado y te puso en autos de la situación. A partir de la conversación vos ya podés presumir si la cobertura va a poder actuar o no, cuando te cuentan un poco cómo es el hecho. Pero digamos que luego arrancás con la coordinación de lo que sería la inspección del riesgo, en la medida que se puede hacer. Hoy tenemos algunas restricciones y cuando los siniestros no son complejos quizás no lo ameritan. Y uno se puede manejar por videooperitación, por fotografía, por información que se pide, documentar, lo que fuere. Y así se avanza en el proceso como para una vez que sabe uno que la cobertura va a actuar y cuál va a actuar. Después uno ya, el paso que sigue, analizada la causa y el encuadre técnico, es determinar la pérdida. Y una vez que se determina la pérdida, cuando se coteja lo que puede ser un reclamo con la valorización que uno hace de ese mismo reclamo, es ponerse de acuerdo sobre cuál sería el daño efectivo. Luego, el daño efectivo no significa que siempre sea indemnización, porque una cosa es el daño y otra cosa va a ser lo que se podrá pagar en función de que ese daño, cuando lo metés dentro de la cobertura que va a actuar, sometida a limitaciones, a prorrateo o a lo que fuere, te va a dar lugar a la indemnización. Luego se acuerda con el asegurado esa indemnización, se firma un convenio, una nota de conformidad, como quieras llamarlo, y eso es lo que te permite que luego uno eleve el informe de la compañía diciendo al asegurado tal, con toda la aspiración correspondiente, que pagarle tanto y se acompaña la conformidad del asegurado de que está de acuerdo en cobrar ese tanto. Y a partir de ese momento entra en proceso y la compañía lo paga hoy a través de medios bancarios, que es como se usa. Alberto, ¿cómo manejás el tema infraseguro que hoy de alguna manera es el principal flagelo que azota, y vos me lo confirmarás o no, al momento de una liquidación? Pero hay otros fenómenos que se dan, o sea, ¿qué genera el infraseguro? La mala suma asegurada, obviamente, pero producto de mala información al momento de asegurar, de que no se supervisan las sumas en un país que tiene una inflación de cerca del 40% anual, de no estar atento a ciertos fenómenos económicos como las devaluaciones, ¿cómo ordenarías el motivo por el cual se produce el infraseguro? Bueno, mirá, el infraseguro es algo, lamentablemente, es muy habitual, o sea, nos encontramos muy a menudo con esta situación. Hay muchísimas, muchísimas variantes por los cuales uno se llega a esta situación. Muchas tienen que ver con el no asesoramiento, hoy hay muchas pólizas que se emiten a través de bancos, de contratos de venta masiva, y no hay una adecuación del riesgo a lo que vos estás queriendo asegurar, o sea, no se está pautando un producto en función del bien que es objeto de seguro. Entonces se compran enlatados y se pautan, hablamos de un combinado familiar, X monto para cubrir un edificio, y nadie te pregunta ni nadie verificó previamente qué superficie tiene, qué característica o qué fuera. Entonces, ahí realmente es un albur y es casi imposible encontrar una buena suma. Ahí no se puede hacer mucho. En lo otro, en donde sí interviene un productor, y pasan un montón de todas estas cosas que vos decís, a veces aisladas separadamente o a veces todas juntas. Hay una cosa que suele suceder y es que también se parte mal desde el inicio. O sea, quizás alguien no se tomó el trabajo de sentarse con él. No quiero que se sienta como un reproche al productor, pero lo planteo porque es algo que siempre sugiero que lo hagan. Porque muchas veces los asesorados nos dicen, pero usted lo que está haciendo, esto de venir a ver acá todas las construcciones que tengo, y que tengo esto, y tengo un quincho, y tengo esta otra cosa, y acá tengo una proveeduría, y acá tengo un vestuario, no sé, un club, por ejemplo, cualquier tipo de riesgo. Dice, esto nunca lo hizo nadie. Bueno, lamentablemente, esto es lo que debería haberse hecho. O sea, en algún momento, para suscribir el riesgo, se necesita conocer cómo se compone ese riesgo, y luego para asegurar aquellos riesgos que son a prorata, llámese edificio, incendio, o llámese maquinarias, instalaciones, o mercaderías, alguien tiene que sonsacarle al asegurado esa información para nutrirse de elementos y de datos correctos, y luego asegurar en consecuencia. Entonces, a veces se parte de mala información. Entonces, después, por más que vos hagas cláusulas, o por más que hagas ajustes anuales, o cada vez que se renueva, a lo mejor ya de por sí el ajuste es insuficiente, y más aún si partí de una mala base, de un cálculo que donde nunca se hizo riguroso, o minuciosamente, como tenía que haberse hecho. Otra situación que sabe pasar, sí, por supuesto, el tema de la inflación incluye un montón, el tema de devaluaciones también. La gente tiene cierta reticencia a asegurar en dólares, que dentro de todo sería un camino que podría ayudar bastante a proteger ese patrimonio. Pero, no sé, ustedes lo saben mejor que yo, porque yo no vendo seguros, pero calculo que a los asegurados después no les debe gustar asumir el compromiso, tener que pagar, no van a pagar nunca en dólares, van a pagar en pesos, pero como esa es la moneda en el momento de pago, esa situación de preocupación quizá los inhibe de tomar una póliza en dólares, que sería una manera de estar un poco más acubierto. Y el otro aspecto es la cláusula de estabilización de suma, o cláusula de ajuste, como quieras llamarlo, depende de las compañías que lo llaman de distintos modos, pero es lo que tiene que ver con ese porcentual que yo puedo pactar en la contratación, del 10, del 30, o creo que hasta del 50, que te permiten, que no están para cubrir el infraseguro o para asolallarlo, pero sí están para permitir que el asegurado esté acubierto, aunque sea en esa proporción, desde que se inició la vigencia hasta que se produce el siniestro, porque a veces pasa que una póliza que es anual y se produce un siniestro a los 7 meses, entonces vos teniendo esa cláusula de ajuste podés permitir que, habiendo arrancado bien, o medianamente bien, con ese ajuste, más o menos se defiende un poco mejor en la valoración de sus riesgos. Alberto, ahora que mencionás la cláusula de ajuste, ¿estás encontrando en plaza cláusulas de pos siniestro que eran muy utilizadas en el futuro? Se usaba la combinación de cláusula de ajuste para la vigencia y la pos siniestro para que comenzaba a correr a partir del siniestro, ¿o se ha quedado en el olvido ese tipo de cláusulas? No, me hiciste acordar, yo no me había olvidado, eso se usaban en el 80 y pico cuando estaban las US, cuando eran las UCR, eso ya la de Gaxi no se usa más, somos grandes. Ya no se usa más. No se usa más, lamentablemente, para el que tiene póliza en pesos, ese es un problema y le parece muy injusto y yo entiendo que sea muy injusto, pero lamentablemente la póliza es en pesos y no se puede correr. Entonces, cuando después se corre el daño, entonces dicen, ajusteme el daño y sí, yo se lo ajusto si quieres, pero le tengo que ajustar el riesgo igual, por ende, va a ser multiplicado por los mismos factores así que no me va a cambiar. Esto pasa mucho, ¿sabes en qué? Los siniestros cuando tenés incendios donde no hay, qué sé yo, fallece un asegurado o algo, hay que después encontrar la declaratoria de herederos para que se pueda pagar y todo eso lleva un tiempo fenomenal y ya no se ajustó y quedó como estaba. Entonces, ese siniestro que en su momento hubiera sido equiplata, se termina pagando un año después con una suma que quedó estática y entonces no va a cambiar la cobertura. Ya lo creo, sería bueno que el mercado tome nota de eso. Te llevo un tema y me interesa tu opinión como liquidador, ¿qué te parecen estas pólizas que combinan la prorrata en incendio edificio pero también te dan la posibilidad de cubrir un tramo a primer riesgo absoluto? Desde tu óptica de liquidador, ¿cómo evaluás esa cláusula? Mirá, yo la veo fenómena en lo práctico está muy buena. Voy a hablar desde mi función, ¿no es cierto? Se enfrenta al cliente liquidando, claro. Claro, porque yo desconozco los costos porque si no es muy fácil decir lo mejor del mundo y contratar a primer riesgo absoluto. Entonces, bueno, sabés que tenés el punto para cobrar y si contrataste con holgura vas a estar tranquilo siempre, pero supongo que el costo sea mayor. El mix sería el ideal porque tenés esta opción que primero opera la cobertura prorrata y ese segundo tramo es a primer riesgo. Es importante aclarar eso. Primero va la prorrata y después el primer riesgo porque a veces la gente confunde de que lo que actúa primero es el primer riesgo y no es así. Entonces, a vos te permite que si tenés un riesgo mal asegurado, un riesgo de 10 millones de pesos lo aseguraste en 5, pero tenés el 10% de esos 5 son 500 mil pesos. Entonces, generalmente el segundo tramo sabe ser un porcentaje del primero que es el mayor que es la prorrata. Entonces, vos por ejemplo tenés 5 millones de prorrata y 500 al primer riesgo. Entonces, vos sabés que por más que tenés un infraseguro importante porque el riesgo a lo mejor su valor es de 10 millones, vos sabés que un siniestro de hasta 500 mil pesos lo vas a cobrar siempre sin problema porque el infraseguro va a ser absorbido por el segundo tramo. E inclusive un siniestro de mañana no sé un millón de pesos sabés que vas a cobrar el 50% por el primer tramo prorrata y los otros 500 mil que te quedaron fuera son los que va a tomar el segundo tramo primer riesgo. Quiere decir que vas a tener una cobertura del 100% habiendo tomado un 50% de suma por ese segundo tramo que te va a aliviar. O sea, realmente está muy bueno. Yo creo que es muy importante saber aplicarlo pero esto pasa en integrales y en combinados. En consorcio no es lo mismo. En consorcio no pasa igual. Ok, te llevo a este tema. Desde tu experiencia como liquidador ¿cuáles son con mayor frecuencia las exclusiones de cobertura que encontrás en los siniestros? ¿Cuál es el principal motivo de decirle a un asegurado mire, esto no está cubierto porque no está contemplado en la póliza o porque justamente la póliza excluye este tipo de fenómenos o eventos? Y mirá, a ver, desde los siniestros patrimoniales que es a lo que yo me dedico, tenés mucho, en RC tenés un montón de limitaciones porque las RC generalmente saben ser básicas y como siempre se explica a los productores esto que tengan en cuenta que cuando uno saca un RC excluye un montón de cosas y cubre muy poquitas. Entonces luego uno tiene que tomarse el trabajo de ir viendo cada cobertura adicional cómo la puede tomar y meterla como adicional. Entonces vos tenés un RC en un consorcio y te cubren nada, tres cosas. Pero si vos tenés guardia armada metés el de las armas. Si vos tenés vehículos en custodia y control metés ese RC. Esas son cosas que son muy importantes. En las RC de obra lo mismo. La básica te va a cubrir caída de objetos y un par de cosas más. Pero siempre tenés filtraciones, derrumbes, rajaduras, son esas adicionales que los tenés que contratar. Si no, vas a enfrentar el siniestro y decir, mire, acá de los daños está todo bien, usted es responsable, no hay ninguna duda, o sea, esto no voy a discutir lo que legalmente le corresponde. El tema es que el asegurador no lo va a acompañar porque su contrato es muy limitado. Entonces le quedan afuera los causales del 80% de los daños que están reclamando. O sea, en RC te encontrás con eso, digamos, con que hay coberturas que pudiendo haber sido incluidas no lo fueron. Ni más ni menos. Luego, bueno, los patrimoniales, por supuesto, te va a pasar los famosos temas de granizo que solamente cubre el daño directo y que cuando tengo un granizo a veces tengo la rotura de una teja o de una chapa o de lo que fuere y el agua ingresó. El granizo inexorablemente se convierte en agua y a veces es mayor el daño indirecto que me produce el agua que el que me produjo el impacto de la piedra. Pero la cobertura se limita al daño directo con lo cual vas a pagar solamente esa rotura que produjo la teja. no el indirecto y ahí todos se agarran la cabeza. Pero bueno, es así. Lamentablemente tiene esa limitación. A diferencia del vendaval que tiene la particularidad de que cubre el daño directo y luego va a cubrir el indirecto que produce el ingreso del agua en la medida que se haya producido una vulneración en el edificio. Entonces, por lo menos te permite que ese indirecto esté cubierto supeditado a que el viento me haya dañado el riesgo. Me das pie para introducir una pregunta que la tenía para después pero creo que ahora va a ir justa que tiene que ver con los riesgos no cubiertos a veces por las cláusulas adicionales. O sea, vos tenés una póliza de incendio y luego tenés una cláusula de Duracán vendaval ciclón tornado pero una puede tener cobertura y la otra puede tener exclusión de cobertura. ¿Cómo te manejás como liquidador con esa situación? No, bueno, siempre le digo a todo el mundo lee bien la póliza porque las condiciones te van marcando no son iguales. Entonces, hoy hay coberturas de incendio con adicional de HVST pero te dice que en el edificio opera con un límite del 10% de la suma asegurada de edificio. O las características del edificio, también pueden ser un edificio te lo cubro por incendio pero no es apto para cubrirlo por el adicional. Ni más ni menos porque aparte hay cosas que son no aseguradas por el simple hecho de que condiciones de HVST te dice claramente qué cosas no son aseguradas. Entonces, por ejemplo, si ven más lejos hacen que vos tenés un daño una antena, un toldo, una grúa, un aparatizador, todo ese tipo de cosas que están excluidas por Vendaval porque son bienes fácilmente vulnerables por la acción del viento o por lo menos es el espíritu con el cual se plantea la exclusión de las cosas no aseguradas que no lo van a estar para el Vendaval o para la acción del viento pero sí van a estar para incendios. Entonces, por eso también a veces cuando vos tomás el riesgo una cosa es hacer el valor a riesgo para un incendio edificio y otra cosa es para hacer ese valor a riesgo de ese mismo riesgo pero para Vendaval porque en el riesgo del edificio lo tendrías que tomar por incendio pero no para Vendaval. No sé si me explico. Sí, sí, correctísimo. O sea, que ahí la recomendación sería explicarle claramente al asegurado que algún bien que puede estar cubierto por el riesgo de incendio puede no estar cubierto o cubierto limitadamente para lo que son las cláusulas adicionales. Ni más ni menos. Lo que pasa es que leer las cláusulas a veces quedan un poco obsoletas y vos vas a ver las condiciones de Vendaval que están hablando de, a veces hablan de hilos de telegrafía o ponte de... No, detendido. Son cosas que... Cables de telégrafo dice la palabra. De telégrafo o de tranvía. O sea, están un poco viejas. Yo siempre voy al concepto para mí, yo insisto mucho en el tema del concepto. Uno tiene que entender que lo que el asegurador está queriendo excluir o lo que el legislador en su momento pensó es saquemos de la cobertura aquellas cosas que son estructuralmente endebles o fácilmente afectables por el viento porque lo que el asegurador te tiene que acompañar es encubrir aquello extraordinario, aquello que puede ser realmente atípico y para eso está la cobertura de seguros. Pero no para aquellas cosas que son muy fácilmente afectables como decimos un toldo, un cartel, una grúa, un mástil, una torre de antena. Eso yo creo que es un punto que es importante que la gente lo entienda. Lo que no implica que asegurador, productor y asegurado se puedan poner de acuerdo en darle sí cobertura a determinados objetos, a determinados bienes porque así lo han convenido. Bueno, naturalmente. Para eso están las cláusulas particulares. Y ese es, como concepto, está muy bien. Asegurador, asegurado y productor dicen, bueno, vamos a poner una, vamos a extender una cobertura y lo pautamos en la particular, en cláusula particular. Y eso es muy importante porque una vez que está en el texto para nosotros es lo que prioriza todo lo que viene atrás en el cuadernillo. En esto lo que pasa que, si vos me permitís, te doy un poco, te transmito mi experiencia. A veces pasa que cuando vos tenés una particular porque querés darle amparo a algo que vos conviniste como productor con la compañía y con el asegurado, después resulta que eso no va acompañado de un cuadernillo donde las condiciones estén acorde a ese texto. Entonces, yo me veo obligado a veces a decir al asegurador, decirle, mira, en esto no tenés chance, lo tenés que pagar sí o sí porque vos pusiste como particular esto y después vos no agregaste unas condiciones que definan el alcance o las limitaciones de esa cobertura. Por ende, como no están, marche preso, tenés que pagar esto. Pero pasa muchísimo, Marcelo, te aseguro que pasa muchísimo. Te llevo a otro tema y creo que tiene que ver con la actualidad. Estás encontrando mucha suma dispar en lo que hace a electrodomésticos, a cómo han aumentado el valor de las notebooks, de las computadoras, de las netbooks, de los electrodomésticos en general y al momento de liquidar la suma asegurada representa un valor que nada tiene que ver con el riesgo real. Bueno, sí, va un poco de la mano de la infraestructura que hablábamos antes. Por lo menos hay algo que está mejor que antes. Vos te acordás que antes todas las electrodomésticos o torres de domicilio o aparatos electrónicos, o sea, cada compañía le pone un nombre distinto, pero el concepto es dar un seguro técnico a los aparatos de esa característica dentro de un combinado o dentro de un integral. Es una suerte de seguro técnico porque te va a cubrir un poco más que cualquier otra porque te va a tomar el incendio, el robo y el accidente que es un poco el poco de todo. Entonces, esa cobertura es mucho más amplia, por eso actúa como un técnico. Antes era una prorata, lo cual era medio difícil de interpretar porque vos, ¿cómo hacés? ¿La prorata de qué? ¿Qué tenés que ver en la casa todos los aparatos eléctricos? Es imposible. Es imposible. se vino todo en primer riesgo. Entonces, hoy ya es todo a primer riesgo. ¿Vos te acuerdas que antes la gente tenía que poner el número de cada computadora que tenía si tenía 10 en la cocina? Era una locura. Y cada vez que la cambiaba lo mismo. Hoy es a primer riesgo. Entonces, ¿qué pasa? Ya no tenés ese inconveniente, pero obviamente esa suma a primer riesgo la tenés que ir corriendo como una suma en una RC que decís, bueno, esto lo voy porque el riesgo se me va moviendo y los valores van cambiando. Entonces, antes una cobertura de aparatos electrónicos o electrodomésticos o todo riesgo de domicilio o insisto, como quieras llamarlo, en cualquier combinado familiar eran 50.000 pesos. Y hoy tenés que tomar 100 o tenés que tomar un poco más porque dentro de esos electrodomésticos tenés hoy una heladera vale 80.000 pesos, una lavarropa vale 50, una computadora vale 150, 200, una nódum puede costar 500.000, o sea, tenés de todo. Entonces, la verdad que requiere un poco análisis. Por lo menos facilita el tema de que opere a primer riesgo, pero la realidad es que hay que revisarlo. Y te llevo a este punto, tema daños por agua, inundación, reflujo. Creo que ahí tenemos un lío también los productores, los asegurados y los asegurados con los conceptos por un lado y luego la aplicación en el siniestro. Contame cómo, qué es cada cosa y con qué complicaciones te encontrás en esos casos. Bueno, lo más difícil es hacerle entender un asegurado que algo puede estar cubierto o no cuando efectivamente lo está produciendo el agua, el daño. Entonces, para la cabeza de un lego en la materia, este daño me lo produjo el agua. Entonces, el tipo dice, tengo daño por agua y esto me lo produjo el agua, no me va a decir que no está cubierto. Y bueno, ahí es donde aparece en el que sí, que en general no está cubierto. Siempre yo explico que el daño por agua es una cobertura que cuando se inventó, vos te debes acordar, cubría solamente el contenido, no cubría el edificio. Y uno dice, ¿por qué es? Y bueno, lo razonás y decís, porque el contenido a partir de una rotura de cañería, falla, deficiencia, instalación, etcétera, se me puede afectar o no. Pero el edificio se me va a afectar siempre porque la cañería va en algún lado, entonces donde se me produjo una rotura, una pérdida, no lo que fuera, voy a tener un daño en el inicio, luego puedo tener o no en el contenido. Entonces, no se cubría el edificio. Después, como todo, las compañías empiezan a buscar productos nuevos, van tratando de competir entre una y otra, entonces una empezó a agregar, además del contenido, te cubro hasta el 50% de la suma edificio y después hasta el 100% y después te combino edificio y contenido. Entonces van apareciendo elementos más competitivos que lo que hacen es extender el ámbito, el alcance de la cobertura. Lo que pasa es que hay un punto donde siempre se choca y es el origen de la pérdida de agua porque esto es lo que los liquidadores sabemos por lo menos transmitirle a los colegas o a los chicos con los que vamos formando y es el que hay que reparar siempre en la causa y no en el efecto. el efecto es lo que el asegurado te muestra y es lo que ve entonces vos vas a la casa y dices mire porque arriba porque el techo que se yo y acá el agua entonces te muestra y vos ves la filtración y está claro que es una filtración es producto del agua no hay ninguna duda ahora vos tenés que saber cuál es la causa acá está viendo nada más que el efecto entonces cuál es la causa y no sé pasa una canería por ahí para ver si puede ser daño por agua la cobertura básica rotura, deficiencia, falla o bienesuminista no, no es no hay una canería entonces de dónde viene se me rompió el techo ¿por qué se me afectó? por el viento por el granizo entonces tengo que analizar esa causa para ver luego si ese efecto va a estar cubierto o no en la propiedad horizontal es muy común que tenés una filtración y resulta que no es de tu instalación es una rotura de la instalación del de arriba entonces por daño por agua va y no, no va porque las condiciones de daño por agua te dice claramente que el asegurado tiene como obligación mantener la instalación adecuadamente cuando no es tuya ¿cómo hace para mantenerla? si no es tuya y no es la casa al lado entonces por daño por agua esto no está cubierto entonces sabe ser un disgusto para el asegurado son pocas las compañías que hoy te ofrecen lo que se llama de agua procedente del exterior daño por agua procedente entonces ahí ya no importa si entró porque el viento por el granizo porque vino del departamento de arriba es daño por agua del exterior y lo que hacen es te pagan hasta el 50% de la suma asegurada que tenés por daño por agua ahí entraría al riesgo de inundación por ejemplo estaría contemplada también en eso no exactamente porque inundación ya estimológicamente te da a entender que inundación es un agua de superficie y que me está subiendo de abajo para arriba y donde yo tengo la mayoría de los daños y acá ya me paso del combinado me voy a los integrales por ejemplo donde vos tenés depósitos y tenés no sé bobinas textiles o de papel y entra el agua y el agua entra por arriba entonces vos vas a ver y las bobinas o eso está todo mojado porque el agua desbordó las canaletas de pluviales entonces dice no pero tengo inundación ese agua no es inundación no está viniendo de que se me produjo una acumulación porque no desagüó porque no dieron abasto los pluviales no esto pasa porque arriba hoy las lluvias son mucho más intensas aún de corta duración pero con una gran caudal de agua entonces para lo que tenemos unos cuantos años sabemos que hace años atrás no pasaba esto o sea no había tanta recurrencia a este tipo de fenómenos los inmuebles tenían un dimensionado de lo que se llama los pluviales acorde a lo que era el nivel plurométrico la caída de agua por los registros habituales hoy eso cambió entonces edificios que estaban estupendamente bien dimensionados para lo que sea el escurrimiento del agua por la cantidad de embudo por la cantidad por la sección de las canerías antes andaban fenómenos y hoy ya no entonces desgraciadamente cuando se produce esa lluvia con viento y muy copiosa y en poco tiempo el agua desborda las canaletas entonces como el agua sigue su recorrido por una cuestión física encuentra interticios por lo que ingresar a través de un techo de chapa de un teja o lo que algo y ese agua pasó a ingresar cuando en toda la vida no tenía inconveniente y ahora sí y qué hay que hacer hay que redimensionar las canerías entonces el asegurado se agarra la cabeza le digo pero no me lo va a cubrir y yo encima tengo que hacer desarrollo del techo pero es que es así es el típico caso donde vos tenés una casa y te hacen un edificio al lado vos tenés una pavada lo explico siempre vos tenías tu casita con tu losa y estaba dimensionado que vos cada 25 metros cuadrados tenías un embudo con cierta pendiente desagotaba fenómeno andaba bien a lo mejor con una lluvia grande vos tenés que tener cuidado de limpiar los pluviales los embudos para que no se te tape con hojitas y que el agua escurra ese era todo tu cuidado pero hoy al lado te hicieron un edificio con una medianera de 30 metros de altura por 10 metros de fondo son 300 metros cuadrados de pared que te pusieron al costado hoy a la lluvia que vos tenías antes sumale la que viene de costado pega ahí y cae sobre tu casa y después desagua en tu casa ¿cómo la desagotás? no tenés manera claro adecuando la ganadería simplemente no tenés otra entonces por eso es muy complejo tenés que ver cada caso particular y te la redondeo con este tema ¿qué pasa con el riesgo del reflujo? que es otro dolor de cabeza también para los liquidadores ¿no? agua que no puede salir y vuelve a ingresar en una vivienda también genera conflictos con el cliente bueno pero eso es otro claro para que haya reflujo bueno no te olvides para que haya reflujo tiene que ser una calidad de desagüe ¿sí? no es de provisión esto es es un poco engorroso porque uno tiene que leer bien las condiciones que tiene esa compañía para daño por agua en general la verdad hay instalación destinada a contener la sustancia ¿sí? o distribuirla ¿una calidad de desagüe es de eso? no yo diría que no no está para distribuir la sustancia está para desagotarla desagotarla por ende por ende ese agua que viene a partir si querés no pero es una deficiencia falla sí perfecto ponele que hasta ahí te lo doy es una deficiencia pero ese no es el agua de la instalación que yo tengo para distribuir en mi instalación el agua que estoy cubriendo de alguna manera o el daño del agua que estoy cubriendo por eso algunos te aclaran porque esto te puede pasar en un desagüe pluvial o te puede pasar en un cloacal en un cloacal también es muy común es un taponamiento no sale más nada entonces el agua que vos después vertís vuelve para atrás entonces se produce una obturación y luego tenés ese reflujo hay algunos que hacen daño por agua son claros y te dicen solamente se cubren los daños de la acción del agua potable listo te sacó desagüe otros te dicen te excluyen el agua procedente del exterior y esta otra porque del exterior y porque el pluvial va hacia la colectora sale de tu casa hasta ahora viene el fenómeno cuando llega a la colectora se encuentra con que viene bajando una montaña subia se encuentra con una pared no puede salir y vuelve obviamente y cuando vuelve sale por la pileta de patio ¿no es cierto? entonces ahí tenés un daño por agua y ese agua tiene del reflujo entonces tenés que ver la condición de cada compañía porque aunque parezca mentira son pavadas así unas te dicen que es la instalación destinada a contener y distribuir otras te dicen te excluye el agua potable otras te dicen agua del exterior entonces de acuerdo a la limitación que tengan vos te podés parar en ellas o no y muchas veces nos pasa que tenemos que decirle a un asegurador no al asegurado al asegurador decirle no mira esto lo tenés que pagar porque no es clara tu exclusión lo que dijiste antes del viento es el día de hoy que te siguen llamando para preguntarte che se cayó un árbol que lo tiró el viento en la casa eso no lo cubro porque es un árbol y es indirecto y ¿qué tiene que ver que sea un árbol? así fuera un árbol una chapa si se voló una chapa de la casa de la vuelta de la vuelta de tu manzana y el viento la trajo y te embocó tu casa y te produjo un daño ¿cómo no te lo voy a cubrir si lo produjo el viento? o sea y si es un árbol no, si el árbol es tuyo o es del vecino no importa si el árbol es mío o si es del vecino si yo tengo claro que lo que produce el volcamiento o quiebre de ese auto fue el viento de ese árbol y me produce un daño ¿cómo no lo voy a cubrir? ¿con qué argumento lo voy a rechazar? o sea bueno ahí se iba por el tema de si el árbol era una un bien mueble inmueble creo que por ahí venía la disputa del árbol eso es para el RC eso es para el RC no es para el RC bueno pero tal vez alguno pensando en el RC lo volcaba también a la cláusula si no lo pago por el RC porque no voy a pagar por la cobertura de exactamente y esa RC en realidad yo mantengo el orden asegurado y excluyo ciertas cosas entonces digo daños a un inmueble vecino provocado por un inmueble del asegurado entonces decían bueno ese árbol es asimilable a un inmueble y como es el que se está cayendo lo está provocando al vecino esa RC no la cubro porque lo está provocando un inmueble y es medio medio porque si el lugar del árbol si te hubiera volado a vos o si te hubiera caído un pedazo de mapostería o si te hubiera volado un pedazo de techo y le afecta al vecino ¿cómo tu RC no lo va a cubrir? porque lo provocó un pedazo de este inmueble realmente hay cosas que pareciera que no tienen demasiado sustento yo creo que siempre nuestra función como liquidadores asesorar técnicamente a nuestros clientes pero fundamentalmente también decirles miren que hay ciertas cosas donde donde existen dudas el beneficio de la duda siempre se da a favor del asegurado y del pago del siniestro y más que nada por tener en cuenta que la posibilidad de enfrentar una situación litigiosa es muy compleja hoy en día es mucho más compleja que antes antes no se le daba tanta importancia a ese tipo de reclamaciones hoy sabemos cómo funciona sabemos cómo funciona la justicia en todos los fueros y en esta parte comercial cuando hay un daño y hay un damnificado y hay alguien que puede tener una responsabilidad y que pueda tener una eventual obligación de pagar no tengas duda que lo van a hacer pagar a ese entonces hay que medir muy bien cuando se declina Bueno Alberto Durán arquitecto Alberto Durán titular del estudio Monserrat presidente de la asociación de liquidadores y peritos en seguros gracias por este tiempo que le diste a este zoom del viaje de tiempo de seguros como siempre es un gusto charlar contigo se aprende uno queda con muchas dudas pero bueno sabemos que te tenemos a vos para sacarnos estas dudas bueno para mí ha sido un placer y como siempre estoy a disposición de ustedes un abrazo grande y un abrazo a toda la gente que está con ustedes gracias que esté bien chau Marcelo te esperamos en la próxima entrevista de la séptima edición de el viaje de tiempo de seguros do ¡Gracias!